mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy lunes 18 de marzo del 2024 contaremos con la regencia de la luna y se inicia hoy la cuarta semana del tercer mes de este 2024 un año que para muchos sigue siendo incierto en la configuración astrológica hoy tendremos el ingreso del sol en la casa de venus y esto para la mayoría de los hijos de la rueda astrológica les servirá para que las experiencias y los errores del pasado se tengan en cuenta para una visión objetiva sobre lo que vendrá en un futuro y obvio con el fin de los excesos de este fin de semana y algunas compras obsoletas innecesarias los tienen hoy descuadrados y buscando préstamos en el amor según ese influjo lunar los hechos más no las palabras serán determinantes para poder transitar por el mejor camino posible hacia lo que es la verdadera felicidad no se trata de prometer y ofrecer mucho y no cumplir no es conveniente decir tan fácil te amo si no está en condiciones de demostrarlo con hechos y no con simples palabras el amor no es un juego pero muchos lo asumen de esa manera tanto ellos como ellas algún suceso externo algo así como esa intromisión de una tercera persona es lo que pudiera estar llevando la relación de pareja al abismo obviamente esto ocasionará cierto alejamiento a nivel el sentimental pero debemos de recordar esto es mejor estar solo que mal acompañado bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos a continuación el mensaje de los astros para hoy lunes iniciando semana aries con el apoyo cósmico del sol y si los biorritmos están equilibrados algunos de estos nativos regidos por marte pudieran sacar adelante el proyecto que han venido acariciando esto les ayudará a recuperarse en económicamente pero deben de incrementar los esfuerzos en el amor algunos solteros estarían desilusionados pero tranquilos porque ya vendrán otras opciones y vivirán nuevas experiencias que les van a servir para aclarar y salir adelante en el plano sentimental así que no se preocupen y adelante tauro si la idea de muchos de estos nativos regidos por venus es la de salir airosos para que las finanzas mejoren el día es propicio porque el sol ha entrado en la casa de sagitario y si los centros energéticos están regulados hoy lunes pudiera ser ese día de éxito en el amor posiblemente algunos les lleguen rumores que hablan mal de la pareja sin embargo ustedes la conocen muy bien pero además si tienen dudas me pueden hacer una llamada que gustoso yo estaría para hacerle un estudio y sacarlos de esas pensamientos equívocos de minis ya muchos han logrado comprobar que manteniendo los biorritmos equilibrados junto a lo que es una actitud positiva ese es el camino hacia el éxito y hoy algunos pudieran recibir un reconocimiento o una mejora económica ahí en la empresa fábrica taller o negocio donde estén trabajando así que adelante y nada de nervios en el amor de acuerdo a la fase lunar deben de aprovechar la receptividad de la pareja sedúzcan la acérquense en a ella y que aprovechen el momento para lograr una noche especialmente romántica necesitan activar la pasión cáncer a pesar de los escollos en el camino y según la elogación de neptuno la mayoría de estos nativos regidos por la luna quieren y tienen que seguir adelante con los planes que traen en el área laboral sin importar que sean trabajadores de una empresa o miembros de una sociedad o que trabajen por cuenta propia los astros son propicios en el amor con la complicidad del regente la mayoría debe de buscar momentos de intimidad que los ayude a fortalecer la relación olvidando aquellos momentos sin gratos del pasado leo el trigono entre saturno mercurio y urano me dice a mí como astrólogo que algunos se encuentran en mala situación no obstante esta etapa es algo momentáneo y vendrá un cambio muy positivo en el plano laboral pero deben primero de liberarse de esas malas energías en el amor es posible en algunos solteros de este signo que haya desazón haya frustración porque la persona que pretendían no era lo que soñaban tranquilos ya llegará el momento de un romance verdaderamente serio y no interesado tengan paciencia virgo según la elongación de júpiter la estabilidad laboral y desde luego la económica en la mayoría de estos nativos que están regidos por mercurio se encuentra en riesgo hacer tertulia en horas de trabajo y mantener más atentos del celular que del trabajo esto está creando la mala racha que están viviendo en la empresa sean más consecuentes y proactivos en el amor muchos deben de tener en cuenta que se debe de buscar siempre ese equilibrio entre los dos y hacer un esfuerzo para lograr la armonía libre una revisión a lo laboral sería el paso a seguir porque la economía va en descenso en el caso de los independientes delegar funciones o decidir tomarse unos días para descansar esa no es la mejor solución en estos momentos tan críticos les hago una sugerencia tengan cuidado en el amor antes de levantar la voz o la mano para agredir a la pareja por comentarios externos deben de pensarlo muy bien porque lo correcto es investigar primero qué tan cierto son esos rumores que llegan por aquellas personas tóxicas y envidiosas de la felicidad de los demás escorpio según esa cuadratura de 47 grados entre saturno y el sol hay opciones laborales y hay posibles cambios para estos nativos y nativas que están regidos por marte sin embargo la luna les sugiere primero aclarar las ideas para que no se les escapen los detalles que pudiera llevarlos al éxito en el amor hay muchos solteros ilusionados y felices con su nueva conquista tanto ellos como ellas pero deben de investigar fechas de nacimiento para evitar esos romances con aquellos nativos del elemento fuego aries leo o sagitario porque llegaría una nueva desilusión sagitario teniendo en cuenta la conjunción entre marte y neptuno muchos de estos nativos que están regidos por júpiter deben de revisar cómo se encuentra el estado de los centros energéticos y a la vez tendrían que imprimirle mayor esfuerzo y sacrificio a todo lo que hagan sobre todo si manejan negocios personales en el amor hacer comentarios sobre la intimidad con la pareja o consultar con amigos o familiares sus planes y estrategias créanmen lo no es muy conveniente si necesitan ayuda esta debe de ser dirigida por un verdadero profesional capricornio obviamente debemos de trabajar porque esa es la fuente para proteger nuestros ingresos pero algunos de estos nativos regidos por saturno deben de proteger primero su salud para evitar una crisis a este nivel además porque dicha crisis tiene un origen y es el estrés en el amor con el auspicio de venus muchos de estos seres pudieran tener momentos muy gratos con la pareja y dichos momentos los necesitan para poder consolidar la felicidad y la unión en pareja dejen que todo fluya de una manera natural y espontánea acuario hoy apenas es lunes y la jornada laboral no la pueden realizar con irresponsabilidad muchos de estos nativos porque urano debe de tener en cuenta que la actitud positiva en la que influirá en el éxito laboral eso le aconsejan los astros en el amor muchos de estos nativos en calidad de solteros hoy ya se encuentran decepcionados con las conquistas realizadas el fin de semana anterior estaban advertidos pero se dejaron arrastrar por las apariencias y fueron vilmente engañados piscis laboralmente algunos de estos nativos que están regidos por neptuno se encuentran sin trabajo y aunque no cesan sus esfuerzos la situación no cambia deben primero empezar por liberarse de toda clase de energías negativas y no presionar hasta tanto no se liberen de las impurezas en el amor aunque algunos se encuentran asfixiados por la soledad no les conviene presionar dejen que las cosas fluyan porque pronto se llevarían una grata sorpresa así que dominen la impaciencia y tengan mayor tranquilidad mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras iniciando semana no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse al despedirme les deseo de todo corazón que tengan un bonito y excelente inicio de semana